Amigos y amigas que tengan excelente día, Fernández Noroña le da tremenda paliza a diputado de la oposición Sarzosa Sánchez Este diputado estaba espumando por la boca, se está lanzando con todo con el presidente López Obrador Pero Fernández Noroña le aplica su medicina a este diputado Sarzosa Pues antes de poner el video los invitamos amigos que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones Y que nos regalen un live para que le lleguemos a más personas con este video Vamos a ver la participación del diputado Sarzosa Sánchez y después la participación de Fernández Noroña Vamos a escucharlo Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Eduardo Sarzosa Sánchez del Partido Revolucionario Institucional hasta por 4 minutos Antes de ello, en lo que arriba el diputado Quiero informar que tenemos la visita en esta sesión de un grupo de estudiantes de la Benamérita Universidad Autónoma de Puebla Quienes acuden a invitación de la senadora Kenia López Radabadán Sean bienvenidos a la sede del Senado Estos jóvenes se encuentran realizando sus trabajos Y tienen como propósito visitar a la Comisión Permanente Deseamos que su visita sea de provecho Bienvenidos, enhorabuena Ahora sí, diputado Sarzosa, adelante Cuatro minutos Gracias presidente, con su venia Qué lamentable Y es de pena ajena Que venga aquí el grupo mayoritario junto con sus aliados A querer defender lo indefendible A querer tapar el sol con un dedo Diciendo que las cosas están muy bien Que vivimos en un país feliz, feliz Noticia de última hora, amigas y amigos Ya no es el 30 de noviembre de 2018 Ya Morena gobierna desde hace 42 meses Y es la fecha en que no se hacen responsables De ninguno de sus actos de gobierno Pero sobre todo, de ninguna de sus acciones Que no han permitido que baje la violencia en nuestro país 121 mil 655 homicidios dolosos En el sexenio sangriento de la mal llamada Cuarta Transformación 97 mexicanas y mexicanos son asesinados diariamente Cada 25 minutos una mexicana o un mexicano Muere a causa de la violencia desacervada y desbordada Que impera en nuestro país Hoy, hoy rendimos un minuto de silencio Para los sacerdotes jesuitas asesinados Javier Campos y Joaquín Mora Lamentablemente, lamentablemente Esto no les va a devolver la vida Y tampoco va a aliviar el dolor de sus familiares Amigas y amigos En México estamos llegando A un momento histórico crítico de nuestra historia La administración actual que encabeza el presidente López Obrador Permítame, diputado Zarzosa Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente Para solicitarle a Rodolfo que si me permite hacer una pregunta ¿Acepta usted la pregunta? Con todo gusto, presidente Tiene un minuto para formular la pregunta, diputado Espadas Muchas gracias Hoy vienen con ánimo de comedia mis compañeros Saludar, primero diputado Y agradecer que me permite la pregunta Hablamos de inseguridad Hablamos de víctimas fatales Hablamos de un gobierno Donde sus compinches Vienen aquí a decir Es culpa del de atrás Es culpa del de atrás Dice usted bien, 42 meses Y todavía no son responsables De nada Este gobierno Pero el presidente Señaló Una y otra vez En sus mañaneras Que las víctimas fatales En más del 85% Son consecuencia De la delincuencia organizada No lo dije yo Lo dijo su mesías Eso lo dijo su mesías En una y otra ocasión ¿A quién le corresponde El combate A la delincuencia organizada? En la constitución viene Tal vez no saben leer Pero lo dijo su mesías No lo digo yo ¿Qué opinión le merece esto Señor diputado? ¿Cuándo se va a ser responsable Este gobierno? Diputado Zarzosa Tiene hasta dos minutos Para responder Y una vez que concluya Continuará corriendo El reloj de su intervención original Insisto en que este es un gobierno Que lamentablemente No se hace responsable De sus actos Y mucho menos De su responsabilidad Es increíble Que ahora vengan aquí A esta tribuna A decir Que en aquellos estados En donde no gobierna Morena No tiene ninguna responsabilidad Su gobierno Es de risa ¿Cómo le dicen ustedes A las y los mexicanos Que ahí ustedes no gobiernan? Si se supone Que Morena gobierna En todo el país Y son delitos Del fuero federal ¿En dónde está Su responsabilidad? ¿En dónde está La responsabilidad De este gobierno Que lo único Que hace todos los días Es culpar al pasado? Hace unos minutos Escuchaba yo Una entrevista De uno de sus ideólogos De Piquimeno Ibarra Y decía Es que todo es culpa De Calderón Y es que todo es culpa De García Luna ¿Cuándo se van a ser responsables? Nunca ¿Qué le van a decir A las familias De más de 121 mil mexicanos Que han muerto Hasta el día de hoy? ¿Cómo le van a decir Que no es la culpa De ustedes Porque ustedes No gobiernan Esos estados? Hoy lamentablemente Esa es la situación Que priva En nuestro país Y yo les quiero decir Algo Amigas y amigos Aquí En nuestro país Pareciera Que tenemos Demencia Pareciera Que no nos acordamos De cuando ustedes Fueron oposición Y cuando venían A decir a esta tribuna Todos los días Lo que se hacía mal En esas administraciones Qué pronto se les olvidó Qué pronto Se les olvidó Ser oposición Y hoy se han convertido En una posición En una posición De gobierno Que simplemente Viene aquí A querer lavar Lo que es indefendible A querer Justificar Lo que no tiene justificación Sería mi respuesta Señor presidente Continúe Con su tiempo Pero antes De ello La senadora Kenia López Rabadán ¿Con qué objeto? Gracias Presidente Si es tan amable De preguntarle al orador Si me permite una pregunta ¿Acepta la pregunta El orador? Sí, presidente Gracias Senadora López Rabadán Tiene hasta un minuto Para formular Su pregunta Muy amable Gracias Diputado Ha dado usted Las cifras Que son cifras Que lastiman a México Más de 121 mil Asesinatos En este Senado Hoy hemos guardado Un minuto de silencio Si México Guardara Un minuto De silencio Por cada Asesinado En este gobierno De López Obrador México Se tendría Que callar Dos mil Horas México Se tendría Que callar Guardando Un minuto De silencio Por cada Mexicano O mexicana Que ha perdido La vida Por este Ineficiente Gobierno Casi Tres Meses La pregunta Concreta Es ¿Usted cree Que la estrategia De este gobierno Está Absolutamente Fallida? Muchas gracias Diputado Sar Sosa Puede responder En la misma dinámica De la pregunta Anterior Agradezco su pregunta Senadora Yo quiero aquí Decirle A la Bancada Oficialista No, no es un tema Contra ustedes No es un tema Contra el presidente López Obrador El tema es que Algo se tiene que hacer Porque lo que se está Haciendo hasta el día De hoy No está funcionando Y eso lo saben Todas las mexicanas Y todos los mexicanos No podemos Seguir con esta Estrategia Que pareciera Que nos da risa Y no lo es Para nosotros No nos da risa El que diga El presidente Que a los delincuentes Hay que abrazarlos Que no hay que darles Balazos Sino abrazos No nos causa Ninguna hilaridad Nos causa Preocupación Porque lamentablemente Eso No está funcionando Cada día Son más las muertes Ya perdimos La capacidad De asombro En nuestro país Ya hoy Nada nos asombra Ya si mueren 10, 20, 30 Si fusilan A otros acá Si degollan A otros por allá Ya nada nos asombra Porque estamos En un estado En donde pareciera Que todos los delitos Ya no tienen Ninguna importancia Y que lo único Que importa Es dar una excusa En la próxima mañanera Los invitamos Con todo respeto A las diputadas A los legisladores Senadores Cambien la estrategia Si a alguien Escucha El Ejecutivo Federal Díganle que tiene Que cambiar la estrategia Porque lo que han hecho Hasta el día de hoy No ha funcionado Son más de 121 mil personas Que han fallecido A causa De la violencia A causa Del crimen organizado ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir Dando excusas? ¿Vamos a seguir Culpando al pasado? ¿Creen que con eso Se van a resolver Los problemas? Está demostrado Que no es así Yo le quiero decir A las y los mexicanos Que desde aquí Desde la oposición Seguiremos dando La batalla Y seguiremos Pidiéndole al gobierno En turno Que cambie su estrategia Porque esta estrategia No ha dado resultados Porque son más Los minutos Que tendríamos Que guardar silencio Que los logros Que han tenido ustedes En su gobierno Concluyo Mi participación Con una frase Que me llamó Mucho la atención Porque Pareciera que hoy El crimen organizado Pareciera que hoy La violencia Es lo que domina A nuestro país Y yo quisiera Pensar Que esto no es así Que lo que domina A nuestro país Que lo que debiera Dominar a nuestro país Es la paz social Que lo que debiera Dominar a nuestro país Es la armonía Entre los mexicanos Sí, como lo pregona El presidente Todas las mañanas Pero ojalá Que eso pudiera pasar Del discurso A los hechos Decía Ralph Waldo Emerson Que la violencia No es poder Sino la ausencia De poder Y eso Es precisamente Lo que hoy vivimos En nuestro país Existe Una violencia Desacervada Existe Un vacío De poder Existe Un vacío De autoridad Porque las Casi los mexicanos No nos sentimos Protegidos No nos sentimos Seguros En ningún lado Fíjense El gobierno De Estados Unidos Hoy dice Que En casi 30 entidades De la república Ya no es seguro Viajar Ya no es seguro Estar Porque la violencia Y el crimen Organizado Ha penetrado Todas las instituciones ¿Qué le vamos a decir A nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir A nuestros nietos Cuando nos pregunten ¿Qué hicimos Cuando estuvimos aquí En esta comisión Permanente? Cada quien en su escaño Como diputado Como senador ¿Qué fue lo que hicimos Para parar Esta violencia? México No puede seguir así México Como en muchos días Lamentablemente Está de luto Y lamentablemente Hay que decirlo Pareciera ser Que esto no va a parar Porque ustedes No le quieren decir Al presidente Que la estrategia Que están Ustedes utilizando No es la correcta Basta Tengan Ustedes El valor Civil Para decirle Al presidente Que no están Bien lo que están Haciendo Por una vez En su vida Tengan ese valor Y digan al presidente Que no está Funcionando Su estrategia De los abrazos Que lo que debe De funcionar Es una estrategia Que combata Frontalmente A la delincuencia Y que combata También frontalmente Todo lo que Conlleva Esta violencia Es cuanto Amigas y amigos Y ojalá Y que nuestro Presidente Cambie de estrategia Por el bien De las Y los mexicanos Gracias Gracias diputado Presidente Tema de inseguridad Es el tema Se trabaja En la pacificación Del país Y la derecha Insiste Como si no se Trabajara Todos los días A las 6 de la mañana Ya quisiera que ustedes Estuvieran despiertos Esa hora Compañero presidente Encabeza el gabinete Seguridad Tomando medidas Que han dado resultados Los feminicidios Han disminuido 31.2% Los secuestros 58.3% El robo de autos 45.8% El robo en general 29.1% El homicidio doloso 16.3% Se concentran En seis estados De la república Los homicidios Que son Del puero común Que corresponde A las fiscalías De los estados Y que la derecha Se hace como que No entiende ese tema Y le carga Al compañero presidente Porque además Con su perversidad Y su sacar De contexto Las cosas Dicen Que nuestra política Es de abrazos Y no balazos Como si la guardia nacional Saliera con los brazos Abiertos A abrazar delincuentes A ver a quién Va a darle besos Permítame 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 diputado Norueña Por favor Diputado Reginaldo ¿Con qué objeto? Que si el orador Nos permite una pregunta A través de su conducto ¿Acepta la pregunta? Sí, claro Adelante Tienes tú un minuto Para formular la pregunta Sí Diputado Norueña Desde luego Que hay una Diferencia Estratégica De ruptura Del tema De combate A la inseguridad De la estrategia Que venía operando Con Peña Nieto La que operó Con Calderón Que fue la misma Y la que está Operando El gobierno De la 4T Con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué opinas De estas dos estrategias De dos visiones? Muchas gracias Diputado Reginaldo Diputado Norueña Tiene hasta dos minutos Para responder Y una vez concluyendo Continuará el resto De su tiempo De su intervención Muy bien No hay desapariciones forzadas La herida abierta De los 43 normalistas De Ayotzinapa Que aún no se sabe Qué sucedió con ellos Durante el gobierno De Peña Eso no sucede En nuestro gobierno No hay civiles Asesinados En retenes militares Supuestamente Por no detenerse No hay daños Colaterales No hay masacres Como las que bañaron En sangre Durante el gobierno Usurpador Del tomandante Borolas Alias Felipe El Sagrado Corazón De Jesús Calderón Hinojosa No hay desapariciones Desde el poder No hay presos políticos Ni persecuciones Hay una estrategia Que está por un lado Atacando las causas Con programas sociales Dándoles la mano A los jóvenes Generando becas Desalentando Las conductas sociales Productos de la desigualdad Y la pobreza Y por otro lado Todos los días Tenaz como es El compañero presidente Viene tomando datos Dejé mi documento ahí Bueno pues ya Traigo ahí Pero todos los lunes El compañero presidente De cara a la nación Da a conocer Los datos En materia de seguridad Datos duros No son Especulaciones Son los porcentajes Los datos precisos Entidad por entidad Informando de manera puntual Y acreditando Los avances En la materia Claro Sucede Lo que acaba de pasar Terrible Esta semana Del asesinato De dos sacerdotes Junto con una persona Que pedía protección En una iglesia En Ures En la Sierra Tarahumara O asesinan A un periodista O se dan Los feminicidios Que el Estado de México Que gobierna la oposición Es donde más alto Número de feminicidios Hay y se lo cargan Al gobierno Del compañero presidente López Obrador Se va de toda responsabilidad Guanajuato Es el principal estado Con homicidios dolosos De los paniaguados Mil doscientos noventa y dos Michoacán Que ahora lo gobernamos Pero que lo desgobernó Silvano Aureoles Que debería estar en la cárcel Mil doscientos cuatro Me sigo de frente El Estado de México Que como ya dije Gobierna el PRI Mil sesenta y siete homicidios Baja California Que gobernamos Los dos mil treinta y nueve Que estuvo en manos De pan por décadas Jalisco ochocientos dieciséis Sonora Que acabamos de arribar Al gobierno Setecientos treinta y dos Y Chihuahua Que no está considerada Entre los seis más graves Que concentran El cuarenta y ocho por ciento Tiene sietecientos veintiocho Apenas cuatro homicidios Abajo de Sonora Que también gobierna Acción Permítame Senado Diputado Noroña Diputado Atanasio ¿Con qué objeto? Gracias señor presidente Preguntarle al orador Al diputado Gerardo Ferrandez Noroña Si es tan amable De aceptar una pregunta ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto Adelante Un minuto Para formular la pregunta Claro Señor diputado ¿Qué opina De que El secretario De seguridad pública Que fue en el sexenio De Felipe Calderón Hizo Que México Fuera más violento Al aliarse Con el cártel De Sinaloa Sea tan amable Por favor De ser tan amable De contestar la pregunta Nuevamente Dos minutos Para responder Y continuará Corriendo El reloj De su intervención Original Al final De esos dos minutos Muchas gracias No sólo Genaro García Luna Toda la cúpula De la Secretaría De seguridad pública Los subsecretarios Cárdenas Palomino Y otros que ahora No recuerdo Todos están confesos De vínculos Con el narco Y con el grupo El Chapo Guzmán Pero además Siendo yo diputado De la 61ª legislatura Se lo dije De frente a García Luna Eres un criminal Peligroso Estás vinculado Al Chapo Vas a acabar En la cárcel No se debe permitir Crees que vas a ser impune Por el poder Que tienes ahora Acabarás en la cárcel Que eso quedó Absolutamente acreditado Y los paneaguados Se hacen como que no oyen Calderón Acaba de comunicarse Que desde la cárcel Estaba planeando El asesinato Y amenazas A periodistas Y los medios En general Nada dicen Y los paneaguados Se mantienen Como las momias De Guanajuato Del estado Que gobierna Entonces hay mucha Hipocresía Con el tema Porque si usa De manera dolosa Bueno Se acaba de descubrir Que traían Toda una estrategia A la oposición Para acusar Al compañero Presidente De vínculos Con el narco Que es el Lófer famoso El golpe de estado En nombre de la ley Como no pueden Acusarlo corrupto Porque no lo es Ahora intentan Ponerle el sanbenito De vínculos Con el narco Cuando nosotros Combatimos A todos los grupos Criminales Por igual No hay concesión A ninguno Hay un proceso Permanente Tenaz Firme De nuestro gobierno Hay una diferencia Absoluta Y estamos En pos De que se pacifique El país Claro La gente Con todas estas situaciones Todos quisiéramos Que ya se resolviera Bueno Aquí vinieron a tribuna A decir Que no asesinen A nadie Como si la humanidad No estuviera Su historia Plagada De asesinatos Como si eso Fuera a desaparecer Con algún gobierno Una cosa es Bajar los niveles De criminalidad Y de delincuencia Y otra cosa Es desaparecerlos Quien plantea Que estos van a desaparecer Es una demagogia Y un absurdo Ridículo De cualquier manera Yo plantearía Fíjese Aquí adelantaría Que el gran Ricardo Flores Magón Tenía razón El 19 de noviembre En 1910 Cuando dijo No nos conformemos Con quitar a Porfirio Díaz Para poner a otro En su lugar Cambiemos el sistema Económico Yo estoy convencido Que hay que cambiar El sistema económico Para ir de fondo A las causas Fundamentales Que están generando Esta violencia Y mientras eso se da Estoy convencido También Que deberíamos Abrir una discusión Sobre la legalización De todo tipo De drogas Entiendo perfectamente Que tendríamos Una presión enorme De Estados Unidos Concluyo Pero es evidente Que mientras no Les quitemos El poder económico Que genera La venta ilegal De las drogas Que además Genera un poder militar Impresionante Estamos imposibilitados De llegar al fondo Mientras Estados Unidos Es el principal Consumidor de droga Del mundo No desmantela A sus bandas De distribución Y no atiende El problema De consumo De drogas De su pueblo Como un tema De salud Público Fundamental Yo creo Que es parte Del debate Que deberíamos abrir Muchas gracias Diputado Presidente Adelante Bueno amigos Si les gustó Este video Compártanlo En sus redes sociales Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Y regálenos Un like Para que le lleguemos A más personas Con esta información Nos vemos En un próximo video Gracias Y hasta la próxima Bye